Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Y cada vez que hay una conferencia de prensa pareciera ser que el gobierno en representación del Ministerio de Salud, la CAE Seguro Social y todos los que allí participan salieran en defensa y en justificación de los actos de irresponsabilidad del gobierno y en defensa y justificación del por qué el aeropuerto no se ha tomado mayores restricciones ni se han suspendido conexiones aéreas con países que están en situaciones graves de afectación. Frenadeso Noticias 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 esa reunión prácticamente se acordó de que los empresarios en este momento de solidaridad humana no despidieran a ningún trabajador porque lo que se quiere mantener son las fuentes de empleo. Ya de que si un compañero resultase positivo, ese compañero necesita recursos económicos para poder sostener el hogar y sostener a su familia. Por ende, nosotros llamamos a los empresarios a nivel nacional a que mantengan esa solidaridad y a no despedir porque este es un problema de salud pública y que todos debemos enfrentar. Este es un momento más que nada realmente de ver la solidaridad humana y entre todos tenemos que enfrentar este problema. Así que llamamos a los compañeros en los diferentes sectores la construcción, el comercio y a todo el que elabora y no elabora también, que elabora por cuenta propia, a organizarse, a tratar de acabar con este virus y ver cómo enfrentamos esa situación cosa tal de que nuestra sociedad salga bien librada de esta situación. Y esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Y esta lucha no es de uno, esta lucha es de todos. Y esta lucha no es de uno. Freno a Desso Noticias.